Por favor. ¿Buenas? Buenas. ¿Cómo vas? ¿A qué te dedicas? Soy encargado de limpieza. ¿Encargado de limpieza en dónde? Soy del partido José Pá. Ya sé. Esa... Ah, pero no sé el nombre. A ver. O sea, sé quién es, pero no sé el nombre. Me parece que es americano que pelea, que yo no lo puedo ni ver, locutor. A ver quién. Pelea dentro de una jaula. Se pelean adentro de una jaula. Ah, sí. Y yo no sé si tiene cerradura o no esa jaula. Sí. O sea, no sé si no te la abren cuando ya termina la pelea o en el medio vos te podés ir. Que en un momento están como... como si fuera que están en el piso. Sí. ¿Y qué hacen con la manito así? Claro. Para que se frene la pelea. Claro. Yo a veces digo, no llega a ver la manito el otro. Sí. ¿Viste? Porque aguanta mucho antes de hacer así. Claro. Sí. Yo ya cuando viene, tac, 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 golpearía. Claro. Porque decís, y si no te ve el árbitro, UFC. Es la... Vos, luchador, un luchador de UFC. ¿No? ¿Seguro? A ver, a ver. ¿Sabes quién es, locutor? ¿Quién será? ¿Francesca? Como un Rabin Yankar con un toque de Miami. No entiendo nada. ¿Viste el Rabin Yankar? Sí. Ah, Rabin... Ah, vos decís el... Rabin Yankar, el... el hombre de... el hombre de espiritualidad. Claro, claro. Por el estilo y tiene como un poco de... Ah, vos decís por lo blanco y los mocasines. Claro. ¿Qué tiene que ver? Se parece. ¿Rabin Yankar? ¿Sos? No. A ver, a ver. Para mí, yo lo primero que pensé que podía ser Mahatma Gandhi... ¿Qué tiene que ver? Ay, iba por ese lado también. ¿Mahatma Gandhi? ¿Cómo? Pienso que puede ser un diseñador. No tiene nada que ver con Mahatma Gandhi. ¿Por qué Mahatma Gandhi? No sé, Hugo. Pero Mahatma Gandhi, el pelado que tiene los... Claro. Bueno, el pelado con respeto, pero que tiene los... Los lentecitos. Es cierto que de joven no era pelado, pero bueno, recién cuando se hace tan conocido mundial... ¿Y después quién? Un diseñador. ¿Qué diseñador? Pero no sé quién. Me pareció la onda que él tiene. No, no. Para mí es un diseñador, pero no sé quién. ¿Pero qué diseña? Ropa. Diseñador de indumentaria. ¿Quién? Él. ¿Y quién es ese diseñador? No, alguno. Menos que hay. A ver, o yo. A ver. O sea, vos te anotaste. Me anotaron. ¿Quién te anotó? Una mía. ¿Y te anotó por qué? ¿Vos sos? Flavio Mendoza. Ay, mirá cómo hace con la mano. Mirá. Flavio Mendoza. Bueno, ah, sí. A ver. Bueno, no. Bueno, un poco. La onda, ¿no? Bueno, sí. Sí. No. Flavio Mendoza. Mirá. Flavio Mendoza. ¿Qué haces? Corazón. Corazón. Ah, ah. ¿Flavio Mendoza hace corazón? Para todos. Nunca. Bueno, sí, hace, 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 hace. Es Flavio Mendoza, locutor. Mirá. Pero míralo. Sí. Se saluda con Ángel Debrito y Flavio Mendoza. Los dos jurados. Mirá.